En los sistemas electorales, la voluntad popular se manifiesta o se refleja de una mejor manera. Por eso es importante saber cuáles son los sistemas electorales. En primer lugar, tan importantes son que la Constitución Nacional establece que tiene que salir por ley. Y no solamente por ley, sino que esa ley tiene que ser sancionada con un cuero más alto del normal. Las leyes normales se sancionan con un cuero de la mitad más uno de los presentes. Siempre que haya volumen de presencia. Pero los sistemas electorales necesitan la mitad más uno de los totales. Y además, el presidente de la nación, que lamentablemente en la Argentina tiene la facultad de meterle la mano en el bolsillo al Congreso y robarle atribuciones, o hurtarse tras la centralidad, a través de esos llamados decretos de necesidad y vigencia. La Constitución le dice al presidente, o podés ejercer la atribución en el Congreso, si considerás que hay circunstancias excepcionales. Así lo dirá. Pero en temas penales, en temas impositivos, en materia electoral, en materia de partidos políticos, ni aún habiendo circunstancias excepcionales. Gracias. Gracias.